Básicamente hay una idea, una orientación hacia agregarle valor a los chicos y para que tengan una orientación hacia qué elegir en el futuro, para que puedan emprender o se puedan capacitar. Son chicos que no terminaron el colegio o aún terminando no están estudiando en la universidad. El emprendedurismo es básicamente algo que motiva y genera acción y genera movimiento en la comunidad, entonces es algo que nos ocupa y nos preocupa. A partir de nuestra organización de Coca-Cola de Argentina, de Chicos.net, salió automático, es algo que nos interesa a todos y mucho más la inclusión, entonces fue una cosa coordinada y rápida. Nosotros ya venimos trabajando con Coca-Cola en años anteriores, conjuntamente en lo que fue Potencia, donde ellos pudieron participar, y también con la Católica, con la Universidad Católica de Salta, donde también estuvieron participando desde el principio de Potencia, con un grupo de emprendedores jóvenes que tienen dentro de la universidad. Nosotros tenemos Escuela Pública de Emprendedores, donde capacitamos normalmente a emprendedores de toda la provincia, y obviamente ahí también incluido este cemento tan importante que es los jóvenes. Hoy también dentro de este espacio nosotros hemos abierto un lugar de conversatorio con los jóvenes de toda la provincia, una participación activa ciudadana que buscamos a través del mismo, y hoy estamos con este proyecto que es Programón, acompañando tanto a Arca Continental como a UCASAL y a Chicos.net, como también adentro de lo que es PIN, que es un punto de innovación joven, que también lo estamos desarrollando en todo el interior de la provincia. Y hoy se ha sumado otro proyecto donde también participan muchos jóvenes, que es justamente dentro del programa Casa Ciudadana, donde estamos trabajando con un taller de psicología social territorial. Así que bueno, son estos programas que tenemos y estos talleres, encarando realmente la necesidad y la posibilidad de encontrar una participación activa de los jóvenes. Justamente Chicos.net junto con Coca-Cola Argentina realizamos programón para capacitar, para brindar todos los recursos a los jóvenes, más que nada de 17 a 24 años, para que puedan salir al mundo laboral, para que puedan potenciar sus negocios, sus ideas de negocios y sus emprendimientos. En este caso vamos a hablar de los emprendimientos en la era digital. Principalmente trabajamos con la idea de saber los costos y los valores de los productos que se venden, cuál es una idea de negocio rentable en un país que es difícil proyectar a futuro. Está bueno que los chicos y las chicas sepan guiarse en el mundo económico para desarrollar sus ideas de negocio. Las redes sociales nos dan un montón de posibilidades, de herramientas, de formas de difundir lo que hacemos y cómo lo promocionamos. Entonces eso es lo principal para que una idea de negocio, para que un chico que quizás no tiene tanta experiencia vendiendo, pueda salir al mercado y tener un montón de potenciales clientes. La universidad se destaca por eso, por incluir la tecnología y la innovación, tanto en las formas de estudio y en la nueva educación, como también brindarle a los chicos un espacio donde puedan realmente crecer y aprender nuevas herramientas que están ahora, hoy en día, en el mundo y que necesitamos que nuestros chicos de Salta también crezcan y puedan usar estas herramientas. La educación tradicional está cambiando y Eucasal está consciente de eso, por eso también es una de las referentes en lo que es modalidad distancia y nosotros creemos que si bien este evento vienen chicos que todavía no están en la universidad, creemos que también incubarlos a ello y ayudarlos a crecer desde este lugar, desde el lugar de la universidad, contenerlos desde antes y durante todo el proceso universitario, es importante. ¡Gracias!